Estamos conversando con la gente del ex del barrio Planeadores, como se lo conoce, de la toma de los hornos, la megatoma, no sé cómo llamarla, no sé cuál será el término técnico. Y en la pasada reunión del Consejo Deliberante, en la última, hubo un cruce picante en el seno del Consejo, justamente por este tema, entre el concejal Luis Arias y la concejala Romina Maracio, que tenía justamente este tema en el centro de la disputa. Vamos a conversar con ella para que nos cuente su punto de vista, le damos los buenos días, concejala Daniel Veloso y Virginia Sanromán, la saludan. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Virginia? Buenos días. Buen día, muchas gracias por atendernos. Romina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. ¿Te trataron de fachista en la sesión? Y bueno, a veces cuando uno plantea posturas que son incómodas, hay que aceptar algunos agravios. Me trataron de mucho más que fachista, pero me parece que uno tiene que tener posturas muy claras en la vida, más allá de los agravios de otras personas, de decirme que quería la muerte para todas esas personas. Fue muy, la verdad, muy subida de tono y lo que yo planteé es una postura muy clara. No creo en un Estado que tenga que estar para regalar, creo en un Estado que tiene que estar para fomentar políticas públicas y herramientas que den trabajo. Creo que la dignidad viene de trabajar, eso fue lo que dije, que la única forma de salir adelante es con un país que crea oportunidades de trabajo genuino y que la gente pueda acceder a comprarse lo que quiera, como quiera. Ahí salió el tema de mi color de saco que era libertario, cuando en realidad las ideas de libertad no son exclusivas de un partido. Las ideas de que la gente pueda trabajar y hacer con su dinero lo que quiera y no tener que estar pidiendo que le regalen algo, es a lo que tiene que apuntar Argentina. Y bueno, por ahí es una postura que incomoda, que hay gente que quiere un Estado que haga gente dependiente de ellos, y yo no quiero eso, yo quiero gente independiente que elija cómo quiere vivir su vida, con dignidad, con un Estado que lo que haga sea fomentar el trabajo, el empleo, la producción. Y bueno, no nos hemos puesto de acuerdo con Luis Arias, que le parece normal que la gente tome terrenos y que eso esté bien. Romina, más allá, saquemos de lado, corramos a Luis Arias. La gente, ¿no se puede charlar y acordar justamente con la gente que está ahí en el barrio? Que ellos, muchos de ellos, si no la mayoría, eso no lo sé, pero muchos de ellos dicen, nosotros queremos pagar, queremos pagar por la tierra, queremos pagar por los servicios. Te cuento cómo empezó el tema. Hace más de tres años se empezó una charla con la provincia, no voy a nombrar a nadie, voy a dejarlo genérico, para poder hacer unos loteos sociales. Se habían distribuido las áreas que no eran inundables, porque en esa parte de los hornos hay una parte que sí más inundable, entonces se había hecho todo un plan, un loteo, se empezaron a censar las familias. Entonces, mágicamente, de un fin de semana al otro pasamos de 300, 400 familias, 800 familias, en muchos de esos casos eran familias que ni siquiera eran de La Plata. Entonces acá se produce un quiebre entre la Municipalidad de La Plata y la provincia, porque vimos que había movimientos que no eran correctos. Nosotros lo que estábamos haciendo era esa gente que estaba sin vivienda, censarla, se había empezado a hacer un censo, para poder hacer una distribución ordenada, prolija, que sepamos quiénes eran esas personas, y cada uno tenga un nombre y un apellido, y no sea un grupo de gente metida en un terreno. Después de eso, empezaron a haber denuncias de vecinos, donde ahí me amenazaron, también en la sesión de iniciarme una causa, a la cual no tengo ningún problema. Yo lo que estoy hablando es palabra que ponen los vecinos, que nos cuentan que se empezaron a vender esos lotes por otras personas, se vendían por Facebook. Entonces, se creó todo un asunto teñido de ilegalidad. Entonces, lo que hay que hacer cuando vos tenés un problema habitacional, como tenemos en Argentina, es hacer las cosas ordenadas, para que todos tengan la posibilidad de acceder a un lote más barato, o a un lote cedido por el Estado, y no el que va y lo toma violentamente. Esas son las cosas que no se animan a debatir. Entonces, ¿quién tiene más derechos? ¿El que se anima, va, lo toma y se mete adentro primero? O aquel que hace el procedimiento, se presenta en un censo, se hace un loteo social, acorde con el municipio y la provincia, para que después puedan pasar calles y servicios. Entonces, no podemos tomar como normal lo que no es normal. Porque, ¿sabés qué pasa en el fondo? Que es lo que yo discutí ayer. Se termina utilizando la pobreza de la gente. Y termina siempre en el medio, perdiendo el más pobre. Y eso, para que no pase más, tenemos que poner orden en las cosas, y tenemos que hacer un censo como estaba previsto. Y no fue la municipalidad la que no apoyó eso. Sino que, de repente, teníamos 800 familias que venían de todos lados, todas metidas ahí adentro. Y después revendiendo esos terrenos. Entonces, bueno, hay que hablar de eso también. Y ellos no lo quieren hablar. ¿Sabés qué, Romina? Con Virginia lo hablábamos esto los otros días, e incluso hoy, también acá durante el programa, que decíamos que... Sinceramente no podemos entender por qué tampoco se puede hacer un debate normal en el propio Consejo del Liberante, en el mismo recinto. Un debate normal, civilizado. Decir, bueno, mira, estas son nuestras posturas. Porque todo surgió a partir de una marcha. Y el tema entró al recinto del Consejo, que no estaba previsto en la sesión. Pero yo digo, bueno, debatirlo de manera democrática, ¿no? ¿O saludable? Sí, totalmente. Mira, yo la verdad es que... A mí me enojan algunas cosas porque hay veces que se atribuyen que pareciera que un partido solo es el único que tiene contacto con la gente. Mira, yo conozco con nombre y apellido muchas familias que están ahí. Hay una familia específicamente que ayudó porque uno no puede ayudar a todo el mundo, pero a veces tenés más contacto con alguno. Son personas con nombre, con apellido, que llegaron ahí de unas maneras feas. Algunos están amenazados. Pero bueno, no importa. Eso es lo que cuenta la gente y no se anima a contarlo. Pero hay un montón de cuestiones técnicas que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires también, porque vos no podés hacer ninguna modificación ni hacer un barrio sin el acuerdo de la provincia. Y la provincia de Buenos Aires tampoco está de acuerdo o tampoco está avanzando en esto. Entonces, acá no se trata de echar culpas de un lado o del otro. En la provincia no, porque en el medio quedan estas personas. Lo que sí tuvimos una cuestión más de fondo, que es lo que generó esta discusión más grande. Después surgió un debate más técnico de lo que hay que hacer. Lucía Barbier también habló de lo que tiene que hacer la provincia, lo que tiene que hacer la municipalidad para que esto avance. Pero tenés razón que tenemos que empezar a discutir ideas sin hacerlo personal, sin agravios. A mí cuando me decían, no podés ir a ese lugar y mirar a los chicos a los ojos, la verdad es que yo vengo de una situación de muchísima lucha en mi vida y puedo mirar a los ojos a cualquiera. Y que yo tengo una postura que la forma de salir adelante es con trabajo y no con un Estado que regale, no me pareció que ameritara todo el enojo, el agravio que surgió después. Pero sacando eso, tenés razón que tenemos que hacer un debate para ver qué hacés con esa familia que realmente no tiene un techo, con esas criaturas que viven en cuatro chapas, porque ellos no son los culpables de lo que está pasando. Pero también tenés que hablar de cómo van a salir adelante, porque vos no podés tener tres generaciones de chicos que vivan tomando terrenos en una casa de chapa. No quiero eso. No, claro. Nadie lo quiere, no, claro. De hecho, mirá, Romina, recién, estamos conversando con la concejal Romina Maracio, que es de Juntos por el Cambio aquí de la Ciudad de Plata, recién hicimos un extenso móvil allí en el ex club de planeadores con Estela Casafus, que es la referente, tal vez la conozcas, y ella en un momento nos dijo, bueno, acá la idea es que nosotros con el tiempo queremos conversar con quien sea el Estado Nacional, provincial o municipal, y comprar esto. Claro, eso es lo que se estaba armando, se estaba haciendo un loteo social súper barato, pero al mismo tiempo que la persona sienta la dignidad de comprarse a un precio accesible que pueda pagar esa persona, obviamente, pero que se sienta dueño de ese terreno, que se sienta que se lo ganó, que se lo compró, me parece que eso es lo que da dignidad a la persona, y eso es lo que se estaba trabajando, pero lamentablemente surgieron este problema, y vos, gente, estábamos censando un viernes, 300 personas, cuando fuimos al lunes había 800. Entonces dijimos, bueno, no, paren, ¿qué está pasando acá? Cuando empezamos a ver dónde era la gente, ni siquiera eran de la plata. Bueno, de hecho es algo que se niega, pero es algo que pasó, las familias se lo van a decir, y de hecho hoy no viven esa gente, viven los que realmente quedaron, que no tienen otra casa, porque muchos se fueron. De hecho, esta señora Estela de alguna manera reconoció que hubo gente inescrupulosa que especuló que publicaba eso por Facebook, incluso terrenos en donde habían otras personas. Otras familias, sí. Entonces ella lo reconoció, pero lo que nos dijo también es que ahora, ahora, al día de hoy, la gente que hay es gente de los hornos, de la plata, digamos. Sí, ahora sí, la gente que ahora es con la que viene a empezar a trabajar, que es la verdadera familia, que no tiene otro lugar para ir, que fue ahí porque buscó un lugar para hacer su vivienda, y hay que ver cómo le ayudamos para que con trabajo y dignidad puedan acceder a su hogar. Pero no porque yo lo opine, porque las personas se empiezan a sentir valerosas, que tienen algo para seguir, que vale la pena la vida. Cuando vos tenés un objetivo claro, cuando tenés a dónde ir, cuando tenés cómo conseguirlo, entonces desde el Estado hay que generar las herramientas, estoy de acuerdo, para que esa persona acceda al terreno, pero tiene que sentir que lo accede de una manera legal, digna, que es de ella, que nadie lo va a sacar, que no se lo deba ningún puntero que la puso ahí adentro, que es de ella. Entonces yo no estoy en contra de una política pública que ayuda a tener su casa, su vivienda, a una persona que no la pueda acceder en el mercado de hoy, que es inaccesible para cualquiera. No, seguro, y regalado, no, nada, porque si no, ¿qué mensaje estamos dando? No solo regalado, porque vos podés tener algún plan del Estado específico que otorgue viviendas, ¿qué ha pasado? Pero vos te anotás en un lugar, mostrás tu situación, buscás qué laburo tenés, buscás que tenés hijos, podés tener un hijo discapacitado, una mamá con tres pibes y necesita un apoyo diferente, porque obviamente tiene otras circunstancias, pero con un orden donde no gana el más fuerte y el más violento, sino que gana el que hace las cosas bien. Hay que lograr salir de este estigma que tenemos en el país, que parece que el que grita más fuerte, el que patea primero, gana. Entonces, bueno, nunca voy a apoyar la toma por la violencia o la toma así de golpe, o que se utilizó a mucha gente, y me alegro que esta vecina lo diga, porque muchos no se animan a decirle que fueron utilizados, los metieron ahí, después revendían las tierras. Ahora, Romina, esto hay que resolverlo de alguna manera. Hay que sentarse a una mesa. ¿A quién sentás, por ejemplo? Mirá, nosotros lo estuvimos hablando con Lucía Barbieres, la presidenta de la Comisión de Planeamiento en el Consejo, después de todo esto que surgió. Yo salí de esa sesión, la verdad que mal, porque uno no tiene que hacer las cosas personales, pero fue una sesión muy fuerte. Y estuvimos hablando que hay que, bueno, sentar a la provincia de Buenos Aires y a la municipalidad en lo que resta de este año, y el año que viene sea quien sea el que gane. Da igual, porque los seres humanos que están ahí tienen que resolver ese tema. Y hay que sentarse, o sea, la provincia o el municipio, porque el municipio es el que se encarga de todo lo que son los cambios de indicadores, para que a partir de ahí se puedan regularizar, pero la provincia es la que hace los estudios de impacto ambiental y un montón de otros trámites que tiene que hacer la provincia. Entonces, hay que sentarse con la provincia, hay que hacer un censo para que sea claro quiénes son las personas que están ahí y esto no se convierta en un negocio oscuro. ¿Sí? ¿Quiénes son las familias que necesitan? ¿Y cómo se va a hacer? Porque ahí la gente ya está ahí, ya está. Ya no podemos volver para atrás. No es la forma, no es lo correcto, pero ahí tenés X cantidad de familia. Entonces, bueno, hay que trabajar con la provincia, con la gente de tierras, para, bueno, sentarnos con la municipalidad y empezar a decir, bueno, volvemos a trabajar en el censo y volvemos a trabajar en qué lotes se puede poner gente a vivir y no sean inundables. Ese es el paso que hay que seguir. Claro, porque yo, lo que decíamos recién con Virginia, si yo voy a un lugar que me están diciendo mirá que eso es inundable, pero yo me instalo igual, me instalo igual por capricho, por la fuerza, por lo que sea. Porque no tengo otra cosa. Porque no tengo otra cosa. Porque no tengo, quizás hay de todo exactamente. Bueno, ponele, y yo llego, después llueve, se inunda y después reclamo, eh, mira, acá no hicieron obra, y bueno, pero te lo estábamos diciendo, o sea, es todo un limbo. Sí, es un tema, es un tema, por eso no queda otra que empezar a hablar claro, aunque se enojen, aunque insulten, hay que hablar claro, porque es muy lindo decir, ay, son todos pobres, la gente necesita, hay que regalarles, pero eso no soluciona las cosas. Nosotros tenemos mucha gente que se inundó, lamentablemente, porque estaba a las orillas de los arroyos. Sí. Y lamentablemente la gente sabe, y se ha sacado esa gente de ese lugar, pero vuelven, porque están acostumbrados a manejarse en esa zona, y cuesta que se reubiquen en otro lugar, pero también hay que trabajar mucho con la conciencia de la gente, con la responsabilidad de la gente. En este caso de planeadorias hay zonas que son inundables, y hay gente de ahí que ya creo que se están moviendo de a poco, pero bueno, ahora no queda otra que trabajar con la provincia, hacer un censo, y empezar a ver qué parte se puede lotear y qué no. ¿Y con Nación no? ¿Cómo? ¿Y con gente de Nación también, me parece? Sí, con Nación también, con Nación también porque ellos tienen que participar. Lo que pasa es que después todo lo que es tema legal administrativo, por decirlo de alguna manera, ya en realidad va a ser provincia con municipalidad. Claro, claro. Los lotes son de Nación, por eso tienen que intervenir. Claro. Una última pregunta para también tratar de echar algo de claridad sobre el tema. Otra cosa que nos decían los vecinos ahí de planeadores es que cuando en algún momento, hace un tiempo cuando se sentaron con el municipio, el intendente, no sé si el intendente en persona o sus representantes, dijeron, bueno, todo muy bien, pero queremos que nos liberen, que nos den, que nos dejen un 15% de todo esto, que serían los fondos del terreno, para nosotros, para hacer un, dijeron algo así como un complejo de viviendas sindicales. Y ellos dijeron que no. No estoy al tanto de eso, no estoy al tanto de eso, no. La verdad no sabría decírtelo con quién se han juntado, pero dudo mucho que que se haya plasmado eso, que obligatoriamente hay que dar una cosa a la otra, salvo que se esté negociando con Nación y esté targiversado que se deje una parte para hacer loteos sociales que se puedan vender a determinados sectores, no sé, penitenciaría, como se hizo el barrio de la UOM en su momento, que se dio una parte que era exclusivamente para empleados de, no sé si te acordás, el barrio UOCRA. Bueno, no sé si existió algún tipo de acuerdo en el que digas, bueno, esta parte, censamos estas familias que ya están acá y esta parte la loteamos para que sean vendidos de forma muy accesible a empleados de comercio, empleados de municipales, no sé, y por eso me nombrás un sindicato. No estoy al tanto, pero quizás pudo ocurrir de una manera que no es una cuestión de extorsión, sino que fue una cuestión de decir, bueno, dejamos una parte de loteo para este sector de la sociedad que quiere comprarlo trabajando y intervino, no sé, el sindicato de comercio, por decirte un sector, no sé. Sí, sí, quizás se trate del famoso teléfono descompuesto y por eso estaría bueno volver a sentarse, ¿no? Claro. Sí, creo que sí, es el paso a seguir. Claro, el tema volvió al recinto del Consejo porque fue una marcha, ¿no? Pero, ¿hay algo ya que pueda formalmente entrar como un despacho de comisión, algún tema de debate con respecto a este tema en el Consejo Deliberante, Romina? No, mira, eso, Lucía, Valvier, que está en la Comisión de Planeamiento, va a ser, creo que un informe a provincia, con lo que necesitamos que haga provincia para poder seguir avanzando. Pero bueno, va a tener que ingresar porque esto empieza al despiole con una presentación de un vecino, ni siquiera fue una presentación de ellos, que es lo que, bueno, señaló en un momento, y lo que queramos es pedir un informe que lo vamos a tramitar a través de la Comisión de Planeamiento, yo no la integro, para ver cuál es el trámite que falta hacer en provincia para después poder seguir avanzando, para dar un marco de burocracia, ¿no? Porque esto es burocracia. Perfecto. Mira, vamos a estar atentos porque, y si podemos servir de algo, de enlace, aunque sea entre las partes, nos tienen acá para eso, ¿sí? Sí, la verdad que es muy productiva esta charla poniendo la opinión de la gente que está ahí, poniéndole nombre, apellido, quiénes son, y escuchando las dos partes, ¿no? Que a veces, no, podemos estar muy convencidos, estar convencidos no siempre es tener razón, yo siempre estoy abierta a que el otro me fundamente, ¿por qué? Y puedo cambiar mi opinión, porque a veces uno puede estar muy convencida, pero no por eso uno tiene la razón. Y está bueno escucharnos un poco más para ver qué punto en común tenemos para partir de ahí avanzar. Seguramente, y aparte la gente te eligió para eso también, Romina. Exactamente. ¿Entendés? O sea, acá no hay costa, uno tiene que, se debe a lo que la gente también necesita decidir. Es un préstamo de un lugar que tenés cuatro años y tenés que tratar de hacer lo que te están pidiendo, pero después hay que escuchar todas las posturas para tratar de ser una cosa coherente. Sí, tampoco podemos... Sin agresiones. No, sin agresiones, por supuesto, y tampoco que sea normal lo que no es normal. Por ahí parece que hay un enojo con eso. Arias tiene una postura muy particular de comparar que la gente pueda habitar las tierras como los pájaros habitan los árboles y bueno, yo ahí tengo una contradicción terrible con él, sobre todo que somos abogados los dos y hay cuestiones de derechos que no se manejan así porque si no todos tomamos lo que queremos y salve ser que pueda. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas diferencias pero después, bueno, yo creo que las cosas se pueden hablar y se pueden encontrar puntos en común. Por supuesto, por supuesto, Romina. Te agradecemos mucho esta comunicación. Muy amable, Romina. No, no, gracias a ustedes por dejarme expresar. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Estuvimos conversando a quienes lo que hay con la concejala Romina Maracio, ella es representante de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante Platense.